Las ventas al total en el Reino Unido cayeron mucho más de lo esperado en agosto, dando señales adicionales de que su economía está deslizándose hacia una recesión. Por su parte, la libra esterlina cayó a su nivel más bajo de 37 años respecto al dólar estadounidense y el más bajo en 17 meses frente al él. Washington, el popular musical del fantasma de la ópera, saldrá de Broadway después de 35 años el próximo 18 de febrero, según se informó el viernes por parte de sus organizadores. En Berlín, las autoridades alemanas tomaron control de una de las principales refinerías de propiedad rusa en su territorio, buscando asegurar así el suministro de energía que ha sido puesto en riesgo por la guerra de Rusia en Uribe. Que las autoridades ucranianas informaron sobre el hallazgo de una fosa común con 440 cadáveres cerca de la ciudad de Usyum, retomada la semana pasada en manos de tropas rusas en la región de Kharkov. Por su parte, la Casa Blanca anunció a finales de la semana pasada el otorgamiento de un paquete adicional de ayuda en seguridad para Ucrania por valor de 600 millones de dólares. San Juan, el Centro Nacional de Huracanes, reportó que la tormenta Fiona se convirtió en huracán de categoría 1 antes de tocar tierra en Puerto Rico el día de ayer, generando inundaciones significativas en la región de Ponce y dejando a cientos de miles de personas sin fluido eléctrico. Los efectos de la tormenta se sentirán en el norte de la isla durante la mañana de hoy, tras lo cual la misma se dirigiría hacia el norte por el Océano Atlántico. Se espera que en las próximas horas toque territorio de República Dominicana. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, recomendó no volver a utilizar dos de los medicamentos antivirales que fueron creados de primeros en la pandemia para hacer frente al COVID-19, ya que las infecciones generadas por los variantes de Omicron ya no son susceptibles a los mismos. Se trata de los cocteles antivirales Satrovimab de GSK y Carisivamab de el laboratorio Roche. Washington, la plataforma de transporte Uber, informó de estar investigando un caso de posible hackeo de sus sistemas de cómputo que obligó a la suspensión y cierre de varios de sus procesos la semana pasada. Pekín, la economía china mostró una resiliencia en agosto que sorprendió a los economistas con un crecimiento en las manufacturas mayor al esperado y un sólido comportamiento de las ventas al detal. Sin embargo, se registró también una caída adicional en la finca Reis, empañando las perspectivas hacia futuro. Tokio, miles de personas fueron evacuadas en el archipiélago japonés el día de ayer ante la llegada del poderoso tifón Nanmadol, que se dirigió al norte después de tocar tierra en la ciudad de Kagoshima, en la isla principal sureña de Kyushu. Cabo Cañaveral, el rover Perseverancia de la NASA recolectó sus más importantes muestras en territorio de Marte hasta el momento, incluyendo algunas que contienen material orgánico que indicaría que uno de sus cráteres pudo albergar vida hace 3.5 billones de años. Washington, un juez estadounidense rechazó un recurso interpuesto por el Departamento de Justicia para reanudar de manera inmediata la revisión de los documentos obtenidos en la requisa adelantada por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, afirmando que debe esperarse a que una tercera persona independiente lo revise primero. Esta tercera persona, que se ha denominado como máster especial, será el juez senior Raymond Derry, propuesto como posible candidato por la defensa de Trump y quien presentó una acción judicial para obtener el nombramiento.